¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Pues en esta ocasión les vengo a dejar este lindo maquillaje para el día de San Valentín, el 14 de febrero. Espero y les guste. Suscríbanse al canal para las que no se han suscrito y pues regálenme un like y nos vemos hasta la próxima. Y pues vamos a continuar mostrándoles, les voy a mostrar este estuche de sombras y labiales que me regaló mi esposo en Navidad. Se los voy a estar mostrando ahorita mismo porque no quiero estar levantándolo a cada rato porque tengo miedo que se me vaya a quebrar. Voy a estar usando rosita, morado y rosita clarito. Y pues vamos a comenzar con este color rosado, como rosita, morado. Vamos a poner este color un poquito más rosado con un grito a colorcito dorado, algo así, más o menos. Lo vamos a seguir difuminando con este mismo color. Lo vamos a difuminar muy bien en la cuenca. Después me voy a estar yendo con esta paleta de Jaffra, Girls Quick y voy a usar el color rosado. Lo voy a estar usando o poniendo arriba de los otros colores que puse. Un poquito más abajo de la cuenca. Lo vamos a difuminar y darle palmaditas para que quede muy bonito el color. Está muy bonito el color, a mí me gusta. Y luego vamos a estar utilizando este corrector para darme ese cut crease. Disculpen que no se notan bien las letras, pero es de Cabrock Girl. Y pues vamos a ponerlo nomás en el párparo móvil. No soy muy buena para el cut crease, pero intento. Volví a ponerme un poquito más de corrector para que se vea más color. La sombra que quiero poner. Eres pacientes. Patrocino. Patrocín. Gracias por ver el video. Voy a estar usando esta brocha de Mary Kay, o no sé de qué brocha, no la enseñé. Disculpen si escuchan ese ruidito, pero es que tengo el calentón prendido porque está muy frío. Aquí está bien frío, hay mucho frío. Yo soy bien friolenta. Este color es un colorcito claro, rosadito claro. Tiene brillito, lo vamos a difuminar donde puse todo el corrector, solamente en el párparo móvil. Luego voy a estar usando este de pincel o brochita que puedes usar para el delineado. Voy a estar usando este brillo más claro, como dorado, algo así. Lo voy a estar usando en la cuenca para hacer el delineado en el que divide los colores del moradito con el rosado. No se nota muy bien. El problema que tuve que usar este tipo de brillo es porque no tengo brillo suelto, no he comprado y pues tuve que usar este. Sí se nota, pero no mucho. Es como cafecito dorado, algo así. Pueden ver, no soy buena para el delineado y pues intento. Después voy a regresar con el color morado para sellar o para poner arriba para que no se vean las niñas. Aunque si se ven, es que yo todavía no soy perfeccionista para eso. Disculpen. Y después vamos a continuar con el delineado. Voy a usar este delineador de... Ay, no sé cómo pronunciar el nombre. Pero vamos a continuar. No soy perfecta para hacer el delineado, pero es un intento. A mí no me queda bien el delineado porque... Porque mi mano empieza a temblar cada vez que quiero hacer el delineado. No sé por qué, creo que soy miedosa a picarme un ojo. Porque ya me ha pasado muchas veces. Y después me voy a estar poniendo esta máscara de pestañas de Yafra. Y pues aquí vamos a continuar con este delineado. El delineador para delinearnos nuestros ojos en las pestañas inferiores. Chicas, discúlpenme que no se notó muy bien cuando me estaba delineando. Puse la cámara muy cerquita y pues ya aprenderemos con el tiempo. Es que voy empezando. Tendránme paciencia, por favor. Y pues que creen chicas, que solo a mí se me puede pasar que se me caiga esta paletita y se me quiebre el glow. Esta paletita viene de Yafra. Es muy bonito el glow que tiene. Brilla muy bonito. Resalta muy bonito. Me lo voy a poner debajo de la ceja. También me voy a poner un poquito de highlighter en el lagrimal. Para que de repente lo estoy justo un poquito. Y pues ya casi terminamos chicas. Nos vamos a poner esta base de Yafra. En el tono Honey 6M, M6, algo así. Y pues chicas, como ya tenía la mitad del rostro ya listo, pues normalmente no toca maquillarme esta parte. Con esta base. Y pues chicas, nos vamos a estar definiendo la base con esta brocha de Yafra. Me he estado encantando ponerme la base con una brocha porque antes usaba la Plenty Blender. Pero ahorita me ha estado gustando usarla con esta brocha. Y después nos vamos a ir con el corrector para que nos tape esas ojeras que tenemos. Bueno, por lo menos yo tengo. Nos vamos a poner así para que nos quede bien. Y nos vamos a difuminar con esta misma brocha con la que difumine la base. Y nos vamos a poner así para que nos quede bien. Pues nos vamos a estar poniendo este polvo cremoso para que nos quede el maquillaje muy bonito. Y pues como pueden ver, se me cayó. Lo bueno que no se me quebró. Ups. Y vamos a ponernos, aplicarnos nuestro polvo cremoso con esta esponjita. El polvo cremoso es de Mary Kay. Lo vamos a sellar en todo el rostro para que nos quede el maquillaje muy bonito. Y pues chicas voy a estar usando este colorcito rosado para rubor. Porque yo no tengo rubor. Se me cayó la otra vez y se me quebró. Y no he podido ir a comprar otro rubor. O encargar otro rubor. Esta sombra la puedes usar para rubor. Te queda muy bonito. En la pantalla no se mira muy bien. Pero en persona si se mira más o menos. Pues chicas ya casi terminamos. Nos vamos a poner este glow en los cachetitos. Y pues chicas se me olvidó arreglarme mi ceja. Lo tenía presente, lo tenía en mi mente, que lo tenía que arreglar. Pero pues se me pasó. No sé por qué. Mil disculpas, ya no volverá a pasar. Nos vamos a poner en el nariz un poquito de glow para que nos brille esa naricita. También nos vamos a poner en el arco de cupido. Y ya por último, pero no menos importante. Voy a estar usando este labial de Jades, de la marca de, perdón, de la línea de Jackie Arlandes. El color es un chocolate, se llama Shalala. Y tiene, se siente como a menta en los labios. Me encanta este labial. Y pues chicas, disculpen que no les estaba mostrando como me lo estaba aplicando. Pero la cámara estaba muy cerca, nunca me di cuenta. Y pues, este labial es mate. Tiene sabor como a menta, chocolate, algo así. La sensación, para mí no me gusta porque se seca en mis labios y se hace pedacitos del labial y no me gusta. Solamente le pongo un poquito de vaselina y listo. Y colorín colorado, este maquillaje ha terminado. Espero y les haya gustado este lindo maquillaje como a mí me gustó. Lamentablemente se me olvidó hacerme la ceja como ya les había dicho. Pero de ahí a todo lo demás, me encantó. Después de que terminé y me di cuenta que no tenía la ceja terminada, me la hice y saqué fotos. Aquí les dejo y pues suscríbanse, regálenme un like y hasta el próximo video. Dios me las bendiga.